Música Con mi cariño jugaste ingrata, con mi cariño jugaste ingrata y jamás te lo voy a perdonar, no, no Ayerro muere el que ayerro mata, ayerro muere el que ayerro mata y sabía que te iban a traicionar Ahora regresas como regresan, ahora regresas como regresan con su va y ve en las olas del mar, si, si Si el viento en las olas se hacen brisa, el viento en las olas se hacen brisa y la risa en ti se te hizo penar Mala, 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 mala te hizo la vida, mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Mala, 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 mala te hizo la vida, mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Con mi cariño jugaste tonta Con mi cariño jugaste tonta A ver si te sirve la lección, sí, sí Fuiste con él, fuiste con la finta Fuiste con él, fuiste con la finta Y te me saliste del corazón Ahora regresas como regresan Ahora regresas como regresan Las golondrinas a veranear, sí, sí Tus falsos besos no me interesan Y tus caricias ni tus promesas No creo en ti, así es que a volar Mala, mala, mala Mala te hizo la vida Mala, mala, mala Y pensar que fuiste mi consentida Mala, mala, mala Mala te hizo la vida Mala, mala, mala Y pensar que fuiste mi consentida Mala, mala, mala Mala, mala, mala Mala te hizo la vida Mala, mala, mala Y pensar que fuiste mi consentida Mala, mala, mala Música Música